Hola, soy Paola Colette y te invito a ver este tutorial de pastel con galletitas de chocolate y betón de mantequilla. Síguenos en el canal de Hugo Fernández. Bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos aquí nuestro pan y lo vamos a cortar con este disco que es mucho más fácil que cortarlo con un cuchillo ahorita que van empezando. Entonces vamos a poner el disco aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!